Cuando dice mi papi, como dirigente sindical, en el nombre de ti, el mensaje no te va a llegar. El mensaje no te va a llegar, el mensaje no te va a llegar. El mensaje no te va a llegar, no te va a llegar, no te va a llegar ahora para no solamente escuchar, sino sentir que te va a dar enseñanza. Por eso, la enseñanza de un país, la manera de tratarnos, añaden, añafó. Pero un cosa, colega, antes de que busquen, de manera que te dice en holandés, nos permite demasiado, en total. ¡Basta! En total. ¡Basta! En total, una manera nos manda información ahí, una manera nos manda mensaje ahí. Con nuestra presencia, a UDI Grisol aquí, denos un buen detalle. Anto, te sé, y nos estábamos y verá. Visiendo esto aquí, nos que pone acerca, número tres. Para nosotros, es nombre, es abreviación, en holandés, de cual su contenido, está en apapiamento, docente y no docente, para una educación nueva, dun, no está por nada, nos lagué y pone así. Está bozo, atreza el nombre, y nos mantiene el nombre. Cue simple meta, y para el simple hecho, va a llegar ahora para nos, así. Ok? ¡Buen! ¡Buen! Después de la reunión aquí, esta Comisión Central, para nosotros, que es el parlamentario de la comunidad. Y nos peticiones para que el público se pueda ver la situación de la enseñanza. Pero la Comisión Central no puede tomar decisiones. Escucha, no lo sientes, pero no puede tomar decisiones. Pues lo que nos peticionó, está para llamar a una reunión público. Después de la reunión, el río de la Comisión Central, para tomar la decisión. Hace enseñanza, prioridad, a base de lo que 21 parlamentarios decidí. Ese y nos que salí a la reunión. ¿Esta da, dale? ¿Esta clapa un hitur? ¡Bom!